Flor y Canto presenta Él te protege con un valladar Levantado en tu derredor Quita del alma las piedras del mar Y ha elegido la cepa mejor Jueves de la semana 18 del Tiempo Ordinario Escuchemos el Evangelio de San Mateo En el capítulo 16 versículos del 13 al 23 En aquel tiempo cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo Hizo esta pregunta a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron Unos dicen que eres Juan el Bautista Otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas Luego les preguntó ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo ¿Tú eres el Mesías? El Hijo de Dios vio Jesús le dijo entonces Dichoso tú Simón, hijo de Juan Porque esto no te lo ha revelado ningún hombre Sino mi Padre que está en los cielos Y yo te digo a ti Que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella Yo te daré las llaves del reino de los cielos Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos Que tenía que ir a Jerusalén para padecer ahí mucho De parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas Que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole No lo permita Dios Señor, eso no te puede suceder a ti Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo Apártate de mi Satanás Y no intentes hacerme tropezar en mi camino Porque tu modo de pensar no es el de Dios Sino el de los hombres Palabra del Señor Mis queridos hermanos ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Jesús nos quiere hombres y mujeres de fe Por lo tanto que le pertenezcamos totalmente a Él Este será siempre nuestro reto Porque nuestro ser en verdad es que nosotros somos Lo que Jesús es en nuestra vida Y seremos discípulos fieles En la medida en que Jesús sea el Señor de nuestra vida Porque únicamente así podemos parecernos a Él y pertenecerle Como Pedro, mis queridos hermanos Tendremos la tentación de querer que las cosas sean a nuestra manera Sí, obispos, sacerdotes, laicos Que queremos que todo sea a nuestra manera Y por eso a veces nuestra manera de pensar No es la de Dios, es la de los hombres Porque nos estamos buscando siempre a nosotros Y lo que nos acomoda ¿Qué estamos diciendo de quién es Jesús en nosotros? ¿De qué lugar ocupa Jesús en nuestra vida? Mis queridos hermanos Tengamos cuidado Ya que la cruz es parte esencial del seguimiento al Señor Por lo tanto no rechacemos la cruz La cruz no es accidental Es parte esencial del seguimiento al Señor Podemos aceptar hoy tú y yo Esa represión del Señor a Pedro Apártate de mí Satanás Porque tu modo de pensar no es el de Dios Sino el de los hombres Sigamos nosotros haciendo camino de fe Más allá de nuestras tentaciones y dificultades En la tentación y en la dificultad Manifestemos la grandeza y la belleza De nuestro amor a Jesús ¿Quién es Jesús para ti? ¿Y quién es Jesús para mí? Que esa sea la verdad de nuestro caminar cada día Orar y amar siempre nos ayudará A que le demos una respuesta al Señor Señor, nosotros somos en verdad lo que tú eres en nosotros Señor, ¿qué digo de ti con mi vida? Ayúdanos Señor a no ser un estorbo En la misión que nos has encomendado Y que nuestra manera de pensar ahora Sea más y más a la manera de Dios Y no a la manera de los hombres Que nuestro pensar sea de Dios y no de los hombres Bendiciones Dios es conmigo El guiñador El que te pide frutos de amor Flor y canto El guiñador